Tiene buena pasión, ¿eh? Eso es Uh, no lo levantó Uh, se fue Oh, si Qué fuerte, weón Qué mala suerte, weón Salió caro, ¿no? Ohhhh Se fue ahí Ay, que hizo la gran Fateken muy antes Uh, ho, 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 ho Clip en eso, viejo Qué buena Buena, buenísimo clip en eso Miramos qué pasa Eh, cambiar el marcador, señor director Mira ahí, lo lleva a la bola y le toca a la mitad de la energía Uh, qué hizo, bueno Oh, buena, bueno Ah, ahí, GTI Ay, ay, ay Cuidado, hormigueque Uh, le tiró la segunda, la trampita Ya, Pixel Oh, quiso Ah, how Ah, yo,еро Tiene la Super Stock Oh Digoedad Ah, yo, ah 3 al aire el agarre de 1 más 2 que conecta no mata un pixel de vida el pixel de vergüenza y está muy bien el loop parís de acuaria el reset de acuaria ojo ahora hay un tema del espacio y también percibilo no es así ya 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 oh bien toda la tranquilidad Ya, se robo con media